Bueno, se va a ir Richard Carapaz, que está cuarto en la clasificación general, a tres minutos, pelear por ese cuarto puesto, el de Carchi, se va a ir Richard Carapaz, cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, se va, se va, se va, se va, se va, se va, Richard Carapaz, a enfrentar esta crono individual, se va, se va el hombre, a ser su mejor tiempo, Richard Carapaz.